El presidente del partido reformista social cristiano Federico Antún Valle dijo que la calidad de los servicios de salud y el aumento en su cobertura demandan de mayores inversiones en infraestructuras, equipos médicos y sistemas de tecnología para poder responder a la clase trabajadora. El líder reformista dijo que los centros de salud privados enfrentan grandes limitaciones para su crecimiento por el tema de la disponibilidad y los costos de los recursos financieros.